La verdad que en nuestra visión fue muy positivo el encuentro, ya que encontramos vocación de diálogo y una consustanciación con el problema que está de la terapia por parte de la administración pública. Y centralmente esa consustanciación se tradujo en una declaración de trabajar malcomunadamente para encontrar una solución lo más rápido que se pueda. El problema, como usted lo dijo, es complejo y el objeto es múltiple lo que han planteado los terapistas, por lo cual era esperable que en una sola audiencia no podamos llegar a consensos definitivos, pero sí entiendo que tenemos grandes avances para tratar de encontrar una solución a este problema. Bueno, obviamente que todas estas cuestiones y esas falencias que usted señaló, la visión de los terapistas es nuestra visión, obviamente la provincia tenía otra visión distinta y en eso un poco el trabajo es de armonizar las dos miradas para tratar de encontrar consensos. Obviamente que hay problemas que son de distinta entidad, plantear jornadas extenuantes, empezó a plantear falta de personal, es un problema de mucho mayor entidad que la sala de descanso o que si tienen una cafetera o una heladera o les falta una vianda. Entonces lo que hicimos hoy fue cargar primero de lo que entendemos que eran las prioridades más grandes que tenían que ver con el agotamiento de recursos, con el exceso de guardias, como estamos fijando hasta 22 guardias por mes, con la necesidad de reorganizar algunas cuestiones ahí adentro como primera agenda de trabajo. Y se deja para al final los temas que, si bien son importantes porque hacen al confort y hacen a la calidad del servicio, no tienen la misma relevancia, la misma jerarquía en cuanto a nivel de problema que lo que tiene que ver con la relación médico-cama y con la carga horaria que es vivida como eximortable por parte de los profesionales.